¿Tragaste saliva? No. ¿Te oí tragar un poco? Bueno, sí, tal vez un poco. Oh, seguro. Es más grande que tú. Tiene troncos por brazos. Me agradó. Me agradó en serio. Sí, espero que nosotros a él. Sí, recuerda, una cerca de amor. Sí. Hay que saludarlo. Sí, bueno, tranquilo, yo puedo con esto. Hola, tú debes... Gracias. 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 Gracias.